Música Hoy a quien elogiamos es a Carlos Cánovas, maestro de la fotografía, maestro de fotógrafos y maestro de todos nosotros. Ha sabido desarrollar una clara visión de la fotografía como arte, primero como aficionado y pronto como artista profesional independiente. Yo quería que mi mundo estuviese en otra parte y que se pareciese mucho más al mundo de la poesía íntima que al del relato social. Así que empecé a buscar donde otros parecían no querer. Frente al centro, las afueras. Frente a la fachada, la pared ajada por el tiempo. Frente al esplendoroso bodegón de flores, la planta polvorienta olvidada en un rincón. Frente a la milésima de segundo, la mirada lenta, sosegada, cargada de tiempo. No inventé nada, solo hice mi elección. Sin pasión no hay cultura, sin pasión no hay arte. Me gustaría que mis fotografías reflejasen una honesta y pausada relación con lo que me rodea, con mi universo. Las fotografías, frágiles papeles o volátiles pantallas, nos continúan pidiendo más que nunca luz y tiempo. Porque sin luz no son, porque sin tiempo no tienen razón de ser. Que para mí, hacer fotografías es una de las mejores expresiones de la alegría de vivir. Recorrer caminos y lugares en los que siento que soy. Intentar poetizar la experiencia humilde y a menudo chata, vulgar, de las cosas y de los momentos. Llevarme de cada escenario y de cada instante aquello que prefiero conservar, no necesariamente lo más bello. Lugares y tiempos que activarán mi memoria y mis sentimientos. Y, quién sabe, tal vez otras memorias y otros sentimientos. La cultura es creatividad que se produce en cada sociedad. La cultura es dinámica. La cultura siempre mira al futuro. Estamos ante uno de los hitos que marcará el nuevo siglo. Sin duda, de la experiencia colectiva que estamos viviendo saldrá una nueva cultura. Quiero creer que saldrá una cultura la cultura del afecto, de la comunidad, de la humildad y del valor de la vida como experiencia única y no retornable. La cultura como vínculo social, como expresión de lo que fuimos, pero especialmente como expresión de lo que somos, seremos y queremos ser. Necesitamos, quizá, más que nunca antes, que la cultura nos ilumine y nos haga más personas. Cuando las crisis disgregan, la cultura cohesiona, la cultura humaniza. Y hoy, por primera vez en su historia, reconoce a un fotógrafo. La fotografía como arte. La fotografía de Carlos Cánovas es reflexiva, pensada, con un mensaje que va más allá de lo evidente y con una defensa clara de la calidad frente a la cantidad. Tan en auge en nuestro mundo digital, interconectado e inmediato. La fotografía de autor, la lucha contra lo efímero, la imagen como arte, como vehículo para transmitir emociones, como oficio, con un mensaje dotado de significado. Capaz, como solo lo son unos pocos, de crear una mirada propia que busca la esencia de lo representado para conseguir una realidad reconocible y al tiempo insólita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!